Buenas tardes, estamos en otra tarde del workshop online de capacidades tecnológicas e investigaciones en microscopía electrónica en Argentina, que organiza el Centro Integral de Microscopía Electrónica de Tucumán, contamos también con el oficio de la UGM de la SAMIC y de la Asociación de Flecarios Maliculianas. Así que bueno, acá me acompañan los técnicos Alejandro Torres y Hernán Esquivel, y tengo el gusto de presentar a los dos expositores de hoy. En primer lugar vamos a visitar a la autora Patricia Gostano, que nos va a hablar del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Centro Atómico Constituyente, la CNA, y en la segunda parte vamos a usar más sobre un tema de investigación en proteínas membranas de criatomografía electrónica por Mariano, el doctor Mariano Velarole, al apellido del Cibio, del Centro de Biona Nocturne. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hernán, ¿cómo vamos a trabajar para que todos los expositores y los participantes sepan? Buenas tardes a todos. Sí, bueno, ahora estamos con la transmisión. Aparte de por Zoom, tenemos la transmisión ya en directo por Facebook y tenemos los dos canales, tanto por Zoom como por Facebook, para que después de unas exposiciones de 30 a 40 minutos que tiene cada disertante, van a poder realizar las preguntas, como les dije, tanto por el canal de Zoom, por el chat, como también por Facebook, van a estar recibiendo las preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, Patricia, bienvenida y cuando quieras te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy lindo todo el trabajo que están haciendo, realmente tomarse todo este trabajo de coordinar, de invitar, de preparar, de grabar, es realmente muy, muy valioso, ¿no? Y es muy bueno además que queden grabadas y que uno después pueda acceder a ver cuando se pierde alguna de las charlas, poder verlas o repasarlas después. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo preparé algo muy, muy simple con la idea de comentarles cuáles eran las tareas más comunes y el equipamiento que nosotros disponemos en el Centro Atómico Constituyentes, en el Laboratorio de Microscopía Electrónica. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, Patricia. Bueno, entonces, aquí vamos. Les voy a comentar cuál es el equipamiento y cuáles son algunas de las tareas que nosotros llevamos adelante en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Gerencia de Materiales del Centro Atómico Constituyente. ¿Quiénes formamos el elenco estable? Y me gusta hablar del elenco estable porque en realidad nosotros somos un pequeño grupo que forma parte de otro grupo mucho, mucho más grande que es el de la Gerencia de Materiales del Centro Atómico, que solemos recibir todo tipo de consultas o muchas consultas de materiales diferentes o incluso de cosas, por llamarlas de alguna manera distintas, y vienen a trabajar con nosotros. Me toca a mí ser la responsable, ser un poco la cara visible de este grupo, pero es un grupo muy lindo, donde por estricto orden alfabético puse el nombre de los integrantes, que son Ana Lucía Marzoca, Gonzalo Esvilei, Marcela Mechabuzucu, Mariana Lani Saumel, Silvia Adriana Domínguez, puse los dos nombres porque algunos la van a conocer por Adriana y otros por Silvia, y los profesores consultos que fueron los que armaron este laboratorio ya por allá fines de los 60, principios de los 70, que aún siguen trabajando con nosotros, ahora, bueno, teletrabajo, pero que suelen venir al laboratorio dos o tres veces por semana, los doctores Miguel Ipujorski y Raúl Bersati. Gonzalo es el técnico encargado de mantener que las cosas funcionen, Adriana es quien maneja la agenda y atiende la mayor cantidad de consultas en el microscopio de barrido, Mariana se ha especializado en sistemas de calidad y en mantener nuestros sistemas funcionando, y Ana y Marcela hacen lo que haga falta, de las cosas más insólitas, desde el material nuclear más raro hasta pigmentos de obras de arte, o atender también y colaborar con los usuarios que llegan al laboratorio. ¿Dónde estamos geográficamente ubicados? Bueno, nuestro laboratorio está en el Centro Atómico Constituyentes, acá prácticamente sobre la Avenida General Paz, en el límite entre la capital y el partido de San Martín, acá estamos, esta es una vista aérea del Centro Atómico, nuestro laboratorio está más o menos ubicado acá, en uno de estos edificios. ¿Cómo nos encuentran o dónde estamos en la red? Bueno, entrando a la página de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como dice acá, si uno hace un clic en la solapa de servicios, aparecen una cierta cantidad de laboratorios especializados, y entre ellos está el nuestro. Acá, solicitar turno para las observaciones en microscopía electrónica, haciendo un clic ahí, nuevamente ahí ya pueden encontrar todos nuestros datos. En este momento no estamos atendiendo pedidos externos, justamente debido al COVID-19, el entrenamiento que hasta ahora veníamos cumpliendo, que seguimos cumpliendo en realidad, el ASPO a DISPO, y haciendo un clic acá, directamente donde dice pedir turno, se conectan con nosotros, ahí aparece un formulario que se completan los datos básicos, y acá aclara cuáles son las cosas que podemos hacer juntos. Nuestro laboratorio cuenta con certificación IRAM 9001, versión 2015, la tenemos ya desde el año 2009. Esto se debió a que, en realidad, fue un requerimiento que tuvimos por parte de nuestros clientes. Tanto nuestro laboratorio como el resto de la gerencia de materiales nació para satisfacer los requerimientos que se presentaban en las centrales nucleares. Es entonces por eso que la gran mayor parte, o la mayoría de los trabajos que nosotros hacemos están vinculados a las centrales, o a materiales, mejor dicho, que están en las centrales, y nuestro cliente nos pidió, en un determinado momento, que tuviésemos algún tipo de certificación, acreditación, o sistema de calidad. Fue por eso, entonces, que nos pusimos a trabajar en esto, y no conformes con la 9001, un par de años después, logramos la acreditación del 17025. Ambas, la certificación y la acreditación, siguen vigentes. Esto nos avala como proveedores. Somos el laboratorio 238 en el OA, y de acuerdo a los registros del OA, somos los únicos que contamos con este tipo de acreditación. Ahí está justamente cuál es el alcance. O sea, nosotros lo que decimos es que si realizamos alguna medición, y da cierta cantidad de micrones, nanómetros, o lo que fuera, que bueno, que eso tiene su grado de haber sido probado, hay una incertidumbre que está vinculada, que el sistema es robusto, que el método está validado, y demás. No lo hicimos por gusto propio esto, ¿no? Yo de origen soy física, o sea, que imagínense, en lo que significa por una licencia de física, ponerse a trabajar en sistemas de calidad. Pero, insisto, lo tuvimos que hacer por requerimiento del tipo de cliente que nosotros tenemos. Estamos adheridos también al Sistema Nacional de Microscopía, ahí somos el laboratorio número 46, por lo cual también se nos encuentra fácil, y es debido a eso que tenemos una gran cantidad de usuarios vinculados a nuestro laboratorio. Esto fue, esto forma parte, estos dos gráficos forman parte del último informe que nos mandaron del sistema, que fue a mediados del año pasado, del 2019, donde se reportaban los datos entre el 2016 y el 2018, ¿no? Y aquí estamos. Acá, este es nuestro laboratorio de microscopía de transmisión, el de barrido, figuramos, este cuadrito amarillo, y estamos acá entre los equipos antiguos, ¿no? Se acuerdan que esto está dividido en equipos antiguos, nuevos, y de bajo uso, poco uso, estamos en ambos casos, en equipos antiguos, pero con alto nivel de uso. Acá y acá, ¿sí? Siempre tratando de colaborar en lo que se puede. Algo que nos gusta mucho, y que nosotros formamos parte del grupo fundador, y que siempre que se puede, nosotros tratamos de colaborar y participar y ayudar y empujar con ese tipo de reuniones, es con el armado de la que fue, la que es, mejor dicho, la Sociedad Argentina de Microscopía, la SAMIC, ¿no? Insisto, desde sus orígenes, de hecho, el doctor Hipojorsky, que está aquí sentadito, junto al doctor Versace y el doctor Capani, fue de los primeros presidentes que tuvo la asociación. Esta en particular, estas fotos son del congreso que se hizo en el año 2012, 2012, donde en el Centro Atómico fuimos la sede, una reunión muy linda, este es el día de la presentación, los stands, los posters, las charlas que se dieron, y también con mucho entusiasmo, en el año 2015, siguiendo los pasos que ya había trazado el grupo de María Julia Yáñez y todo su equipo en Bahía Blanca, nos sumamos a hacer el que fue el segundo o el taller de encuentro de técnicos, insisto, esto fue propuesto en sus orígenes por María Julia, y que para nosotros es algo muy valioso, ¿no? Que también comentábamos hace un ratito con Virginia, que es la de fomentar la interacción entre pares. Muchas veces pasaba que uno se encontraba con que alguien tenía un equipo parecido, porque se enteraba de un congreso de metalurgia o de genética, si venía del área biológica o de lo que fuere, y en realidad no había una asociación que nucleara, que tratara de acercar más que nada a la gente que tiene puesto el centro de gravedad en la técnica en sí, de tal forma que se pueda sacar de jugo a la técnica, compartir recursos, aprender, ayudarse, y bueno, es algo que a nosotros nos parece como grupo muy importante y por eso siempre que pudimos hemos sido sede o hemos apoyado este tipo de reuniones, incluso como la del año pasado, la de la CACEM 2019, donde también formamos parte del grupo organizador. Bien, vamos a empezar a hablar un poco así de nuestro equipamiento. Somos un laboratorio con muchos años recorridos, ¿sí? Estos dos equipos forman parte de nuestros inicios. Ambos, como les decía, comprados, puestos a punto y preparados, y dando servicio a la comunidad, originariamente por Ipujorsky y por Versace. El equipo de transmisión es un EM300, este llegó al centro atómico en 1969 más o menos, o sea que sé que hay muchísimos participantes en esta reunión, que son muchos más jóvenes que este equipo, aún está operativo, lo que pasa es que bueno, nadie lo quiere usar porque no tiene cámara, hay que sacar fotos con placas, es realmente muy complicado, sus prestaciones son limitadas, pero con mucho cariño el laboratorio se lo mantiene funcionando. Y este otro, el primer microscopio de barrido que en su momento Philips había sacado al mercado, un PSM500, que tenía dosado, muchos años después de haber llegado el microscopio en sí, un sistema de microanálisis. Este sí, ya no está para nada operativo y no fue dado de baja, pero uno data de más o menos de 1969, uno de 70, este también se define de los 70, y así fue como se originó nuestro laboratorio. El hecho de tener los dos microscopios, tanto de barrido como de transmisión, trabajando uno a la par del otro, nos da bastante versatilidad en poder decidir qué tipo de muestra, o mejor dicho, qué resultado ir a buscar a cada uno de los equipos. Nosotros solemos decirle siempre a nuestros estudiantes o a nuestros usuarios en general, que hay que ir de menor magnificación a la mayor, empezar incluso por los microscopios ópticos, después cuando ya la resolución del óptico no me alcanza, ir al microscopio de barrido, y después cuando voy a buscar algo de lo que pasa en la microstructura fina, o quiero caracterizar qué pasa con estructuras de dislocaciones, por ejemplo, o con nanopartículas, ahí pasa en el microscopio de transmisión. Pero es ahí de vuelta, entre el equipamiento, nos da la posibilidad de poder insistir en qué respuesta buscar en cada uno de ellos. El equipamiento actual, nosotros tenemos este instalado en nuestro laboratorio, es del año 2006, es un FEI Cuanta 200, tiene una resolución nominal más o menos en el modo de alto vacío, de unos 5 nanómetros, cuenta con 5 detectores, tiene detectores de secundarios y retroinfundidos para trabajar en el modo de alto vacío, bajo vacío, y también tiene la capacidad de trabajar en el modo llamado ambiental. Y esto se, realmente cuando pudimos incorporarlo, fue algo que nos dio mucha más apertura, ¿no? Los que venimos de la vieja escuela nunca se nos hubiese ocurrido que íbamos a poder trabajar con muestras que no son conductoras o incluso con alguna muestra húmeda, sin necesidad de pasar por los procesos de secado previo. Tiene usado un sistema de microanálisis, es un microanálisis EDACS, que nos permite entonces detectar, mejor dicho, elementos químicos que van del carbono al uranio. El microscopio electrónico de transmisión que tenemos disponible en nuestro laboratorio, es un Philips CM200, este tiene unos 23 años ya, sigue por su suerte operativo, hacemos mucho para este operativo, tiene una resolución punto a punto de 5 nanómetros, con un adentro objetivo super twin, excelente, entonces nos da la posibilidad de poder rotar la muestra del orden de unos 30 grados, y de esa manera poder mejorar las condiciones óptimas de colección de los X característicos. Me acabo de dar cuenta que, hoy preparando, terminando de preparar y poniendo linda esta presentación, que una foto que te estoy mostrando de fijita, en el sentido de que justo antes de que arrancara la pandemia, el sistema de microanálisis EDACS, que vemos aquí, se ve el puntero, fue reemplazado. Tenemos un nuevo sistema donde no usamos más el termo de nitrógeno líquido, estábamos aprendiéndolo a usar, estaba operativo, estábamos aprendiendo, el tipo de 15 milímetros, lo cual resulta muy cómodo, y bueno, como decía, el detector de rayos X característicos, que también nos permite poder caracterizar elementos que van del carbono hasta el uranio. Tenemos también las posibilidades de adquirir los diagramas de infracción de electrones, y el soft llamado GEMS, comercial, desarrollado en el EPFL de Lozano, para poder caracterizar los diagramas de infracción de electrones, y mejorar entonces de esa forma, la caracterización cristalográfica de las muestras. Contamos con algunos equipos adicionales para la preparación de las muestras. Entre ellos, una metalizadora, Corum Tech, esta metalizadora la usamos principalmente para los recubrimientos de oro, en aquellas muestras donde se hace imprescindible antes de ponerlas en el microscopio de barrido, pero también tiene la posibilidad de depositar otros metales, como cobre, platino, y la gran ventaja de poder depositar también el carbono. El carbono es muy útil, y además para nosotros es particularmente interesante cuando preparamos lo que llamamos muestras extractivas, para, por ejemplo, poder caracterizar nanopartículas adentro de pequeños carburos, adentro de un acero, donde esas partículas de muy pocos nanómetros, resultan muy difíciles de poder hacerle un buen microanálisis cuando están embebidas en su matriz de hierro. Entonces, se pueden preparar este tipo de muestras, esas réplicas extractivas, que justamente lo que permiten es hacer buenos microanálisis de ellas, además de copiar la microstructura. Posibilidades de hacer cortes por electrolosión, acá en este lugar se coloca lo que uno quiere cortar, y esta sería la herramienta de corte. Otro tipo de cortadoras, las clásicas cortadoras de disco de baja carga, como esta cortadora de Struers, que usamos para metales, y cuando queremos preparar otro tipo de materiales, más complejos, como pueden ya ser unos óxidos o cerámicos, y los cortes no pueden hacerse como habitualmente uno hace con una cortadora o un disco de diamante, porque en ese caso uno estaría deformando su disco diamantado, y el material lo estaría enterando, se usan cortes por abrasión, y todos los cortes por abrasión, entonces se pueden hacer utilizando una cortadora ultrasonica, con ella sacamos el disquito de los 3 milímetros de diámetro, que después va al microscopio de transmisión, y por una cortadora por hilo, cortamos también las pequeñas fetas candidatas a después cortar los discos. Todos estos cortes se los asocia a la abrasión, porque acá hay un hilo, acerado, en la cortadora por hilo, hay un hilo acerado, que se mueve entre los distintos carretes, aquí va la muestra, se ponen gotas de carburo de silicio, y entonces ese alambre se convierte en el medio que introduce esas partículas de carburo, que finalmente son las que van a producir el corte. Algo similar pasa con la cortadora ultrasonica, donde este platito, este porta, se llena justamente con las partículas también de carburo de silicio, y el actuador ultrasonico que se pone en contacto entre la muestra y la herramienta de corte, por vibración, hace también que se produzca el corte. Otros equipitos accesorios, cuando trabajamos con metales, estos son para metales, un disc punch de Gatán, para hacer el corte del disco de 3 milímetros, este que cariñosamente le decimos tornillón, que son dispositivos para el desgastado mecánico, o para el grinding, como se dice, donde uno pega la muestra en la base, y apoyando este dispositivo sobre papeles abrasivos, uno la va comiendo. Cuando uno no quiere hacer un lico perfecto, sino que por ejemplo hace una cuña, y es la punta de esa cuña la que va a ser verdaderamente alargada, se trabaja con un trípode, entonces la muestra se pega acá en el inferior, y con estas tres patas, que son tres tornillos micrométricos, uno cambia la inclinación, y otra vez, utilizando papeles abrasivos, muy específicos en este caso, se puede generar esa cuña. Si uno trabaja con metales, insisto con esto, hace la etapa final del proceso de adelgazado y pulido, utilizando la técnica doble jet, y para eso nosotros contamos con este adelgazador, doble jet en un puesto 5, de Struber. Para las muestras que no son metálicas, vuelvo a los cerámicos, contamos con un dimpler, que es este equipo de la derecha, la muestra ahora se coloca acá, en esta zona, y el movimiento, la composición del movimiento, de este soporte, que va a girar en un centino, y la ruedita, que está acá, girando en otro, con pasta de diamante, entre medio de la muestra y la ruedita, hace que se genere una cuña. Generada la cuña de un lado, se la da vuelta, se genera entonces la cuña del otro lado, de tal forma que uno aspira, que en algún momento esas dos cuñas se toquen, y que genere una perforación central. El paso final, para llevarlo después al microscopio, se hace con un alga sauriónico, que cumple la función parecida, a lo que hacía el doble jet, cuando trajábamos con metales. El doble jet uno decía, bueno, tengo dos toberas, que van a hacer llegar un determinado electronito, con una determinada temperatura, y una determinada corriente, acá ahora lo que tengo, son dos cañones de argón, acelerados a más o menos 5 kilovolts, que van a ir barriendo capas atómicas, arrancando esas capas atómicas, y le van a dar el acabado final a la muestra, y el espesor suficiente, como para que pueda ser finalmente, atravesado por los electrones, en el microscopio de transmisión. Algunos ejemplos, de las cosas que recibimos en el laboratorio, esto en el microscopio de transmisión, nanotubos de carbono, estamos nosotros vinculados también, al Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología, que funciona en los centros atómicos, entonces de ahí a que gran parte de nuestros usuarios, vengan de esos grupos, estos en particular eran nanotubos de carbono, y estos son nanotubos de perosquitas, esta es del microscopio de transmisión, y esta está obtenida en el microscopio de barrido. Esta micografía verdaderamente es muy linda, la idea era ver si eran efectivamente nanotubos, o nanohilos, si eran huecos o no, por ejemplo. Otro nanotubo, este visto en primer plano, en el microscopio de transmisión, donde da incluso una idea de cómo eran las paredes de ese nanotubo. Otro ejemplo, estos son films mesoporosos, que se obtienen a partir de síntesis química, entonces, por ejemplo, ver si estos films, esto está visto en el microscopio de transmisión, lo que es brillante, está asociado a un poro, lo que no es brillante, está asociado a la pared, por decirlo de alguna manera. Entonces, con la idea de después funcionalizar estos films, se quería ver si estaban, como en este caso, en este de la derecha, ordenados los poros de una forma totalmente anárquica, o si tenían algún tipo de orden. Si uno lo mira con fuerza, se los ve como alineaditos a los poros. Bueno, este es un resultado que, por los tamaños de los que estamos hablando, 50 nanómetros, 200 nanómetros, lo vamos a buscar al microscopio de transmisión. Otro ejemplo, compañero de este, son nanopartículas de silicio, estas están obtenidas en el microscopio de barrido, observadas, perdón, en el microscopio de barrido, y la idea era ver si era homogéneo o no era, o cuán homogéneo era su tamaño, pero como la idea final, final era funcionalizarlas, ayudándose de esos films mesoporosos, lo que se hizo fue mirarlas en el microscopio de transmisión, donde no solamente se ven las partículas de silicio, sino que además, sobre ellas, se puede ver el film. Como tenemos la capacidad de hacer microanálisis en el microscopio de transmisión también, se hizo un seguimiento de si efectivamente las partículas seguían siendo, perdón, si el film que originariamente era de dióxido de titanio, este film de acá, se había adherido, cómo se había adherido, y si seguía presente en las partículas que eran originariamente, obviamente siguen siendo, de dióxido de silicio. Otro trabajo también bastante interesante que tiene que ver con la parte nano son los aerosoles de dióxido de titanio. La idea de estudiar este tipo de partículas era ver si tenían cierto grado o no de cristalinidad. Entonces, el seguimiento de esto seguís utilizando técnicas de microscopía de transmisión. ¿Por qué? Primero, el trabajo, el tamaño que tienen, de 100 nanómetros, hubiese sido muy difícil poder ver cómo estaban ensambladas si uno usaba solamente el microscopio de barrido. Pero en el microscopio de transmisión, uno, además de ver cómo es que estaban ensambladas, uno se podía tratar de caracterizar si había cierto grado de cristalinidad. Y la forma de hacerlo fue justamente estudiando el diagrama de fracción de electrones. Este es un diagrama típico donde se habla de que hay un cierto orden cristalino de partículas muy chiquitas. O sea, se supone que cada una de estas cositas que brilla o que no brilla es un cristal. Entonces, que en realidad esta gran esferita está compuesta por muchos de estos pequeños cristales y bueno, el hecho de que aparezcan estos puntos bien definidos hablaban de el cierto grado de cristalinidad. Estos aerosoles después eran usados o incorporados, mejor dicho, en protectores solares. Otro ejemplo, un poco más, este vino de la Universidad de Mar del Plata. Como ven, tenemos usuarios de todos lados también. Eran partículas de un óxido de hierro a las cuales se las había vivido en un buffer y justamente el saber si estaban o no bien embebidas, cómo estaban embebidas, serían formados pequeños clústeres, o sea, si estaban así agrupaditas de a pocos o si era un gran terror de muchas cosas, si se lograba distinguir la parte propiamente dicho del óxido y la parte del buffer, fue otro de los trabajos que recibimos para caracterizar en el microscopio de transmisión. No es nuestra especialidad, como les dije al principio, nosotros venimos de la mentalurgia, venimos de los materiales nucleares en particular, pero tratamos siempre de colaborar con grupos que incluso forman parte de otras gerencias de los atómicos y en particular esta gente, este grupo, estaba estudiando liposomas, nuevamente con la idea de funcionalizarlos, entonces tratar de distinguir cuando un microliposoma estaba lleno o no, fue otro de los trabajos que se hizo por transmisión. El mismo grupo a veces trae algún que otro virus, yo sé que hay más de uno de los presentes que sabe mucho mejor que yo de qué se trata esto, este es un trabajo muy lindo que hasta ganó un premio en una de estas micrografías que sacó Silvia Adriana Domínguez con nuestros usuarios, un grupo muy lindo de la Facultad de Odontología que estudiaba las cándidas y estudiaban también los copos que producían la caries, entonces lo original de estas micrografías es que tienen cero preparación, simplemente están pegadas sobre la cinta de carbono, esto no llevó ningún proceso de secado ni nada que antes era imprescindible, ni siquiera están metalizadas estas muestras y están observadas en el modo de alto vacío incluso y realmente se puede observar hasta lugares donde da la sensación que se está por darse una división celular. otro ejemplo del área bio también de nuestros usuarios estas son unas células que están sembradas sobre unas columnas de silicio con la idea de ver cómo era que se anclaban o no se anclaban y qué tipo de respuesta tenían después cuando se la sometía a un tratamiento químico. ¿Sí? Acá se ven las columnas de silicio y la célula que está pegoteada por decir de alguna manera sobre las columnas. Este ejemplo es un ejemplo que a mí en particular me gusta muchísimo esto es un tipo de muestra que solemos saber es un trabajo en particular que se hizo en colaboración con el doctor Eduardo Favret del INTA donde es toda una serie de trabajos donde se trata de caracterizar distintos materiales de la naturaleza con la idea de poder copiarlos para tener el mismo tipo de propiedad. Eso es lo que se llama biomimetismo. Este caso en particular era la superficie de una planta la hoja de una planta llamada colocasia que tiene la particularidad de que está siempre limpia y que no se moja. Entonces lo que están viendo ustedes acá es una gran gota de agua que está apoyada sobre la superficie y todas estas que están acá son todas gotas de agua que quedaron atrapadas sobre la superficie. Para estudiar si una superficie es mojable o no si se moja o no justamente es eso lo que se hace. Se pone una gota de un líquido y se estudia lo que se llama el ángulo de contacto. Si la superficie no se moja la gota permanece justamente con su forma de gota y el ángulo de contacto medido entre la gota propiamente dicho y la superficie se lo puede caracterizar bien. Mientras que si fuese una superficie que se llama mojable la gota directamente se desparramaría y se verían solamente cosas como esta que se ve acá que está así desparramada. Esto es un experimento que se hizo adentro del microscopio o sea se puso la gota se pusieron las gotitas de agua y se pudo variando la presión dentro de la cámara del microscopio ver cómo se formaban las gotas de agua si se formaban cuánto duraban y tratar de estimar incluso este ángulo esto está hecho justamente en el modo ambiental ejemplos de la metalurgia de los trabajos que hacemos nosotros esto es por ejemplo un cristal de molibdeno que había sido sometido a un ensayo de fricción interna en un péndulo de torsión entonces la idea estas muestras son de un grupo de la universidad nacional de rosario era ver cómo cambiaba la estructura de dislocaciones antes y después de ese ensayo entonces esto está hecho con el microscopio de transmisión porque este tipo de equipamiento son los únicos que permiten ver los efectos cristalinos en particular cuando falta una hilera completa de átomos y se manifiesta una dislocación entonces tratar de caracterizar esto si se trataban de madejas el tipo de orientación que tenían vinculándolo con la estructura cristalográfica acá se ve que es un monocristal perfecto perfecto era el resultado que se querían llevar de este trabajo este es un ejemplo muy lindo donde lo hicimos utilizando las técnicas de ambos microscopios tanto de barrido como de transmisión en una aleación base níquel llamada inconexia T13 estas aleaciones son aleaciones que están pensadas para trabajar a muy alta temperatura es el material típico que se usa en los álabes de turbinas tiene una estructura o una forma muy loca parece un choclo pero parece un choclo de verdad cuando uno la mira en el microscopio de barrido cada uno de estos cuadraditos está compuesto por dos fases la fase gamma que es la matriz la fase gamma prima que es cada uno de estos cuadraditos es uno a medida que esto va pasando horas en el componente uno puede ir viendo cómo evoluciona esa fase gamma prima cómo evolucionan esos cuadraditos entonces hay un momento donde empiezan a crecer forman trenes ese tren llega a un determinado tamaño se parten y vuelven a formarse otra vez pequeñas partículitas de esa fase gamma prima entonces así se ve en el microscopio de barrido y así se ven en el microscopio de transmisión cada una de estas se ven acá esta 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 estas son partículas que están empezando a partirse nuevamente cómo nos demos cuenta porque aparecen estas dislocaciones que van a dar origen justamente a que los átomos vayan por un lado para el otro y que se forme un grano se forme otro y todas estas que están alrededor todas esta gran madeja gran también son dislocaciones pero estas dislocaciones nos están se quieren partir y la matriz les molesta entonces es como que las partículas empujasen para un lado y la matriz empuja exactamente para el otro entonces todos esos estados tensionales se manifiestan con todas estructuras dislocaciones uno a simple vista esto no se lo puede como imaginar de los ensayos macro uno ve cómo cambia el tamaño de las partículas de gama prima o esos pequeños dientitos de choclos cómo van cambiando de tamaño cómo van creciendo o con un ensayo de dureza uno ve cómo la dureza del material cambia cuando pasa distintas horas en servicio pero si uno quiere realmente ver y ver con sus ojitos los causantes y bueno ahí están las dislocaciones que lo generan otro ejemplo esto justamente es un ejemplo de un cerámico preparado utilizando la cortadora por hilo el limpler la cortadora ultrasonica el doble jet del adelgazador iónico para lograr el preparar una lámina delgada donde lo que estamos viendo son las partículas del sinterizado o sea cuando uno esto lo mira así de golpe me dicen pero eso que me está mostrando esto parece metalografía y me está mostrando el tamaño de grano o cuando uno a la luz del sol de pronto una cingería de aluminio me dice escuchame son los granos no justamente no son los granos si uno ve los tamaños estamos hablando de 200 nanómetros estas son las partículas del polvo que se sinterizó para lograr la pastilla de circonia que se pretendía caracterizar la idea era ver justamente si habían quedado poros y de chequear también el daño de las partículas otros ejemplos más uno de los trabajos que más se hace en el laboratorio que más llegan al laboratorio que se hace en vinculación con varios grupos más de la gerencia materiales en particular el de metanografía o el de porción o el de fractomecánica es lo que se llama el análisis de falla y con su nombre el objetivo de esto es tratar de ver por qué un determinado componente se rompe mientras se supone que debería estar todavía funcionando o no o buscar la causa de por qué se rompió o sea tratar de caracterizar por qué un determinado componente llegó a la rotura lo que específicamente vienen a ver al laboratorio nuestro son los que se llaman las superficies de fractura y de ahí es que existe toda esta disciplina que es llamada fractografía donde uno va ayudado por el mental handbook puede inferir cuál fue el mecanismo que llevó un determinado componente a la rotura viendo cómo es la superficie de fractura sabiendo cuál es el material sabiendo si era un material que trabajaba a temperatura en un medio corrosivo y demás esto en particular es un alambre que fue traccionado en un medio corrosivo entonces se ve cómo se va como de aliando como si fuera que se va desgranando y cómo se pueden ver en detalle los granos que lo componían otra superficie de fractura esto es típica de una fractura frágil una fractura catastrófica algo que se rompe de golpe como si fuera un vidrio muy diferente de esta otra o sea esta fractura frágil esta es como nos encantaría que se rompan las cosas una fractura túctil donde uno tiene la sensación de que este material aguantó 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 y en algún momento no pudo más y ahí se parte por decirlo con una palabra común ¿no? que llega a la rotura muy probablemente se haya ido de temperatura esto aparece en este tipo o sea la temperatura a la que fue sometido haya superado tal vez la de diseño o haya estado demasiado tiempo en una determinada temperatura alta pero cuando algo se rompe así y viene al laboratorio y se lo caracteriza y uno después le devuelve el informe al dueño de la pieza y dice ah bueno está bien por ahí se rompió antes por ahí no se rompió cuando yo esperaba como yo pero es una señal de que el material tan malo no era mientras que cuando algo se rompe una fractura frágil o catastrófica ahí sí es más difícil predecirla y muchas veces son causas de accidentes lo que más por ahí vemos nosotros en el laboratorio o lo que más estamos acostumbrados a caracterizar nosotros son los materiales nucleares materiales que están en algún sector de o la central nuclear propiamente dicha o en los elementos combustibles en particular esta aleación llamada cerca de 4 es una aleación de base circonio muy usada justamente en toda el área nuclear porque es una aleación que tiene muy buenas propiedades mecánicas buena resistencia a la corrosión pero que principalmente es transparente a los neutrones tiene lo que se llama una muy baja sección de captura neutrónica entonces hace que la reacción sea más eficiente la primera es una micrografía donde se ven varios granos ¿no? este sería un grano y cada uno de estas sombritas son estos precipitados de circonio cromo y hierro que son los que le dan las buenas ¿sí? le puedo poner poquita rúcula para que vos le pruebes ¿perdón? perdón me parecía que se estaban echando las conversaciones estas son las partículas de circonio cromo y hierro que le dan buenas propiedades mecánicas y buena resistencia a la corrosión entonces seguir el tamaño es determinante a la corrosión y la composición es muy determinante a las propiedades mecánicas en sí es que se hacen bastantes estudios del seguimiento del tamaño y la composición de esas partículas en cuanto a materiales nuevo, nuevo, nuevo virgen la relación entre el cromo y el hierro que compone esta partícula es tal que el contenido de hierro es mayor pero ¿no? como se ve también en este caso eso sería una partícula contenido de hierro mayor que el de cromo una determinada estructura cristalina en particular lo que se llama una fase de la B ¿qué pasa cuando están un determinado tiempo en servicio y sufren un proceso de irradiación bastante importante no solamente cambia la estructura cristalina como veníamos en la anterior esto es una estructura cristalina perfecta donde se distinguen bien las distintas planos que están involucrados sino que amorfizan ahora no vemos más un sistema cristalino claro sino que amorfizan cambiaron su orden interno y como si fuera poco la relación del cromo y del hierro también cambió porque parte del hierro fue reyectada a la matriz entonces cuando uno encuentra cosas como estas después de varias horas de estar en servicio de estar irradiado ya empieza a sospechar cuánto se degradaron las funciones metalúrgicas por las cuales uno había elegido esta aleación y había armado este componente ya me está diciendo bueno esto por ahí la vida útil está llegando a su fin y ni hablar cuando uno dice después de un determinado tratamiento tármico se encuentra donde ahora en lugar de estar de ser una estructura cristalina como compacta está formado por montones de pequeños cristales entonces nuevamente el diagrama de fracción ahora también ha cambiado y pero la relación del hierro del cromo se recuperó otro ejemplo de alaciones de estas bien bien nucleares es la del circonio 2,5% de niobio de esta aleación es que se hacen los tubos de presión de la central nuclear embalse el tubo de presión es como forma parte del corazón de la central es donde dentro de él es donde la reacción de fisión es la que se lleva adelante entonces el saber el tamaño por ejemplo de las fases que están involucradas es crítico y un trabajo que solemos hacer seguido en el laboratorio es justamente caracterizar esta aleación así se la ve en el microscopio de barrido son dos fases la fase beta que es esta que se la ve más blanca que es más rica ni obvio la fase más oscura es el circonio alfa básicamente así se la ve en el microscopio de barrido medir el ancho de esta fase alfa es algo que es importante porque uno no quiere que esa fase sea demasiado grande ni demasiado chica porque si hubiese un error pasaría por ahí si hay acumulación de hidrógeno por ejemplo el problema estaría ahí y uno no quiere que ese tubo de presión se pinche por decirlo en común entonces el preparar también láminas delgadas y medir ese ancho de la fase alfa donde la fase beta es esta finita que se la ve acá es un trabajo bastante crítico que solemos hacer bastante mucho en el laboratorio cambiar la composición relativa entre el circonio y el niobio para ver cómo cambia la estructura del material también es algo que hacemos este es otro sistema aluminio uranio molinseno esto es también para los elementos combustibles el poder contar con distintos tipos de detectores en el microscopio de barrido nos ayuda justamente a poder caracterizar cómo es esta aleación donde por ejemplo cuando vemos en electrones secundarios tenemos esta pero por retrodifundidos obtenemos esta otra con tres contrastes bien bien diferentes que nos permite decir en cuál es uno en cuál zona la más brillante o la más opaca o la intermedia es la que tiene un determinado elemento químico en forma mayoritaria justamente usando los retros vemos que van a estar bien brillantes lo que tiene uranio aluminio cuando aluminio mayoritario es la zona oscura y cuando es en molinio la zona intermedia para eso nos ayudamos también por supuesto con los diagramas EDS con los rayos X característicos donde podemos en cada caso ver cuál es el elemento predominante y por si esto ayuda más todavía tener una distribución espacial haciendo mapeos por último les quiero contar así también muy brevemente que es tan variado el tipo de consultas que se reciben en el laboratorio y que a nosotros incluso nos diverte mucho cuando hacemos cosas que tienen poco que ver con lo que hacemos habitualmente y hay varios grupos de arqueólogos que trabajan con nosotros y uno de ellos hace un tiempo bastante ya vino con un problema que nos llamó la atención mucho a todos con la idea de un curador que quería poner nuevamente en valor una pila jesuítica cordobesa trajo parte de uno de los frescos porque cada uno de los colores está asociado a un pigmento y cada pigmento está asociado a un elemento químico entonces con la idea de poder restaurarla con los colores más parecidos a los originales fue que se encargó este trabajo en el laboratorio de metalografía prepararon estas pequeñas muestras que era incluir se sacaban pedacitos que trajo así de pequeñitos esto es una regla esto son milímetros esto trajo el curador esto fue incluido de forma transversal o sea yo no veía esta cara sino que veía de costado como era cuando uno lo miraba en el microscopio óptico usando luz polarizada luz normal y jugaba con eso uno obtenía esta distribución de colores esto es visto de la transversal o sea como si uno lo hubiese de canto diríamos vulgarmente entonces ahí se veían diferentes colores pero esto no lo podíamos ayudar todavía hasta que las pusimos en el microscopio de barrido puestas en el microscopio de barrido ahí entonces usando el detector de retro ya se veían distintos contrastes muy diferente donde ya de entrada sospechábamos que estos elementos que brillaban más tenían que ver con elementos químicos más pesados entonces hicimos micro narices puntuales en cada una de la zona pero fue el el hacer mapeos lo que nos dio la pauta de cómo era la distribución espacial de cada uno de los elementos que los componían con esto realmente se fueron muy contentos porque pudieron ver que de pronto los rojos estaban asociados al hierro también al oro lo que cuando habían raspado de más la pared aparecía entonces el silicio el potasio el calcio había un amarillo también que asociaron ellos al oro y bueno y esto ayudó para que pudieran entonces poder hacer la reconstrucción y el último ejemplo que me pareció terriblemente loco gente también de Rosario trajo un pedacito de caparación de clitodonte habían encontrado este bichito en una de las islas creo que era había aparecido y bueno lo trajeron para ver de qué se trataba y lo más loco de todo es que hicimos distintos micro análisis en distintas zonas porque se veían contrastes distintos nos llamó la atención cómo se veían estas zonas más brillantes están mucho más oscuras y encontramos por ejemplo que en estas zonas que parecían así más brillantes había un alto contenido de hierro que ellos asociaron a algún tipo de circulación sanguínea cosa que era justamente complementaria al calcio o sea el calcio se lo asociaba a una especie de bueno había algún tipo de hueso ahí por eso tenía esta zona estaba como más calcio y acá donde el calcio se veía que estaba muy minoritario prácticamente todavía estaba lleno por la presencia de hierro o sea que suponía que de ahí hubo algún tipo de circulación sanguínea así que bueno esto era todo lo que yo tenía preparado muchas gracias por su tiempo espero haber colaborado en algo fue un gusto poder participar del taller contarles de qué se trata lo que hacemos en el laboratorio y ahí está ese enano corazón que de alguna forma refleja el sentimiento que todo el grupo de microscopía nuestro grupo de microscopía siente con la microscopía en sí así que muchas gracias y esto es todo lo que yo tenía preparado para compartir con ustedes muchas gracias Patricia la verdad que hermoso y todo muy muy interesante y bueno variado como hemos visto desde nanopartículas hasta el listodón si yo te gustaría preguntar sobre el tema de la acreditación de las normas que digamos que trabajo tiempos recursos económicos humanos que lleva a acreditar eso a mantenerlo de alguna forma sí 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 la verdad que lleva bastante tiempo lleva mucho mucho tiempo la preparación en sí de lo que es la acreditación ¿por qué? porque uno tiene que empezar por hacer estudios estadísticos entonces y para hacer estudios estadísticos hay que hacer muchas mediciones y para hacer esas mediciones hay que empezar por conseguir los patrones y los patrones no pueden ser cualquiera lo que suelen pedir los organismos vinculados a las acreditaciones Iram en ese sentido es como un poco más flexible tal vez es que tienen que contar con certificados internacionales o sea que uno termina comprándoselo por ejemplo al NIST ¿no? que es el National Institute americano o el equivalente alemán o el equivalente inglés entonces ahí ya uno tiene el primer escollo lo caro que es hay que comprarlos afuera lo que tardan en llegar a la vez que llegan bueno ahí uno se pone a trabajar y como te decía todo el apoyo estadístico porque hay que validar el curso o sea hay que el método perdón o sea uno tiene que mostrar que el método cambiando algún parámetro no sé por ejemplo si la muestra le cambio la altura respecto a la pieza polar si la pongo aún más cerca o más lejos de la pieza polar yo digo que mide 8 y mide 8 acá y mide 8 acá abajo mostrar lo que es la robustez o sea si un día el vacío en lugar de ser 10 a la menos 5 10 a la menos 3 si también coincide hay que también acreditar que esa es la diferencia que hay entre la certificación y la acreditación que es la competencia técnica entonces hay que acreditar a los operadores para acreditar a los operadores también cada uno de ellos tiene que hacer una serie una cierta cantidad de mediciones y se los compara se hace intercomparación entre ellos hay que armar también interlaboratorios con otros laboratorios donde uno dice bueno uno compra una muestra y esa muestra va pasando por los demás laboratorios para poder hacer esa intercomparación o sea lleva su tiempo no es imposible por supuesto estos procedimientos hay que repetirlos seguidos cada vez que viene de visita el evaluador así se llaman cuando uno habla de acreditación cada vez que viene el evaluador hay que repetir unos cuantos todos los años hay que hacer la verificación de la calibración del microscopio cada dos años hacemos la reacreditación de los operadores y nosotros lo hicimos porque fue un requerimiento que nos hicieron desde desde el exterior porque durante un tiempo nosotros hemos sido proveedores o mejor dicho somos proveedores de ensayo para las centrales nucleares entonces ellos nos pedían tener el laboratorio bajo sistema de gestión de calidad o sea lo hicimos porque teníamos sin grabadores no así acá en confianza lo hicimos porque teníamos más remedio gente no fue algo que lo empezamos a hacer por motus propios porque estábamos encantados una cosa es tener un buen sistema y apoyarse en la 9001 que también pide la ISO 9001 que también pide que los equipos estén calibrados que se tengan determinados patrones y demás pero la acreditación propiamente dicha realmente lo hicimos porque fue una solicitación que tuvimos de afuera después lo hicimos bueno sí nos sentimos súper contentos súper orgullosos pero da trabajo da trabajo cursos no hicimos cursos internos digamos existe dentro de la comisión una gerencia de calidad y la gerencia de calidad es la que se encargó de conseguirnos instructores muchos formaban parte de la gerencia de calidad pero para hablar de la 9001 está más aceitado hay varios especialistas de la 17-025 nos trajeron gente del organismo de acreditación ellos tenían muy buen contacto tienen muy buen contacto pero hicimos todo muy solos porque no hay muchos antecedentes tampoco había más antecedentes de la parte de transmisión que de la parte de barrido por ejemplo lo que nos pidieron fue la parte de barrido lo que tenemos acreditado certificado del barrido la parte de transmisión algún día vamos a empezar a incluirla pero bueno por ahora lo que tenemos es eso bien, gracias contestado bueno ¿hay preguntas Hernán? sí, sí hay preguntas también hay agradecimiento mensaje de felicitaciones Fabián dice Patricia que increíble las imágenes de las gotas de agua espectaculares dice Fabián Tricarico después qué linda charla Orma Stegui Eugenia María Julia Llanes dice excelente exposición grande Patricia desde nuestros comienzos han sido nuestros referentes gracias por ayudarnos a dar nuestros primeros pasos en la microscopía electrónica saluda a todo el grupo muchas gracias Nadia Felipe de Chaco también excelente charla Patricia Catalina muy buena presentación muchas gracias Patricia hermosa charla dice Vanessa Muñoz abrazo desde Mar del Plata Rosana Rosana Perata también hermosa presentación muy buenas imágenes y muy clara la exposición Marcelo tiene aquí una pregunta Marcelo Esquivel dice Patricia ¿en qué porcentaje se distribuye el uso de los modos de alto vacío bajo vacío y ambiental en el cuantos? bueno si tuviera que hacer una así como un esquema de torta un pie te diría que el modo ambiental la verdad se usa poco ese lo usaremos no sé un 5% por decir algo y después el alto vacío y el bajo vacío yo creo que mitad y mitad eso uno siempre arranca con el con el alto y cuando ve que la muestra se empieza a cargar como decimos en la jerga o ya de entrada si es muy grande o de pronto bueno cuando vienen los odontolos y demás y nos traen las cándidas los cocos o las células que traen la gente de radiobiología de la agencia de radiobiología y de centro atómico ya con ellos sí arrancamos con lo que es el modo de bajo vacío y vamos empeorándolo entre comillas de tal forma que las imágenes se conviertan sean lo más nítidas o lo más lindas posible eso lo pueden consultar con Adriana Domínguez o con Gonzalo Ville que ellos son los que pasan más tiempo yo soy la peor la peor operadora de todo de microscopio barbido soy yo porque es la que menos tiempo está ahí yo ando dando vueltas pero cualquiera de mis compañeros Marcela Ana Gonzalo la misma Mariana todo lo que tiene que ver con los cálculos estadísticos y cómo medir y qué sé yo Marcela que tiene una paciencia infinita todo lo que son pigmentos lo hace ella todos ellos son todos mucho mejor operadores que yo así que con gusto los contacto al que necesite con ellos por eso dejé mi mail ahí disponible y yo los contacto con la gente de mi grupo de acuerdo a lo que quieran saber porque ellos realmente como microscopistas de barbido son todos mejor que yo y pueden contar muchos más detalles que yo a Marcelo gracias gracias Patricia digo estaba acá con también saludos de Patricia Sarmiento hola a todos excelente Patricia felicitaciones y saludos a todo el equipo de trabajo Ana Julia Ávila también hermosa charla Marcelo otro comentario dice excelente charla y vuestro laboratorio es una referencia para lo que trabajamos en CNA bueno no es para qué sé yo hacemos lo mejor que podemos y tenemos el efecto que nos gusta nos entusiasma todo a veces tenemos el sí fácil solemos decir a veces nos sentamos en el grupo cada uno con cosas raras y nos gusta probar todo y tenemos el sí fácil y nos metemos en muchos problemas a veces por eso pero no es cuestión de buena voluntad Marcelo exagera siempre bueno Alfredo Tolay también Mónica Opedizano Irene también manda salud agradecimiento por la charla esto es por el lado de Zoom por el lado de Facebook también hay algunos comentarios Marinés Mercado dice qué hermosas imágenes Rodríguez Aníbal muy bueno Patricia Rodríguez bueno también un gusto escucharte Ana Verreira perdón dice qué linda presentación felicitaciones y Rodríguez Aníbal pregunta cuáles son los interlaboratorios que realizan para acreditar en CENI y bueno nosotros justamente tenemos dentro de la comisión un grupo que se llama de Interlab que forma parte de la gerencia de calidad ellos son los que se encargan de organizar los interlaboratorios porque no solamente nosotros estamos acreditados o certificados dentro de la cual sino que debemos ser unos 50-60 grupos con distintas características desde el de radiaciones hasta medición de vibracionales o sea es muy amplio ellos son los que se encargan de organizar los interlaboratorios que es lo que hacemos tomamos una muestra incógnita y se la manda a distintos laboratorios con equipamiento similar y lo hicimos en un principio similar me refiero a que por ejemplo tenga la posibilidad de obtener micrografías digitales que las puedan medir in situ como para poder después comparar los resultados la muestra incógnita era micro micro nano esferas creo que no me acuerdo exactamente el tamaño pero creo que estábamos del orden del medio micro más o menos entonces se mandaba ya la muestra preparada el que preparaba la muestra no intervenía o sea dentro del grupo nuestro uno de nosotros preparaba la muestra y ese que preparaba la muestra no intervenía después en las mediciones de esas partículas para no interferir en los resultados y se mandaban se eligieron cinco o seis laboratorios yo no me acuerdo pero sí me acuerdo que participó el laboratorio de Rosario el de Martín Adábalos y Bolmaro participó uno de los laboratorios de Tenaris porque tenían un sistema de calidad impresionante que en aquel momento estaba la licenciada Cancio a cargo de ese laboratorio uno de los laboratorios de IN de INTI uno de los laboratorios de Bariloche también Marcelo Esquivel estuvo en ese eran unos cuantos laboratorios pero la idea era justamente obtener las mediciones cuánto medían esas partículas entonces se mandó también un instructivo donde había que medir grupitos de diez partículas cuánto te dabas se hacía la cuenta estadística y en función de eso uno puede decir bueno cómo era la distribución de las mediciones el último lo hicimos creo que en el creo que en el 2019 la medida de 2019 hicimos uno si no estoy equivocada también en el último participó Nadia que yo con Nadia tengo una deuda siempre de compartir figuritas con con los temas así de calidad Nadia tiene un laboratorio impresionante el año pasado tuve la suerte de conocerlo en el taller de técnicos que se hizo en Corrientes que fue hermosísimo ese taller y se aprendió muchísimo y bueno Nadia aparte tiene un equipo un equipo size último modelo mantenido de una forma impresionante y nos vino muy bien la participación de ella porque el equipo nuestro ya tiene unos 15 años y el de Nadia es novito y lo tiene cuidado de una forma impresionante tenemos un buen servicio técnico aparte Nadia es disponible así que fue un gusto que Nadia también participara Gracias Patricia sí justamente dice Nadia sí muy lindo haber participado aprendí muchísimo muchas gracias dice Nadia bueno ahora sí te agradecemos Patricia gracias por compartir tu charla gracias por compartir lo que están haciendo en su laboratorio y ahora sí vamos a continuar con la siguiente charla bueno muchas gracias a todos muchas gracias de nuevo a todos fue verdaderamente un gusto participar de todos estos encuentros así que Virginia y todo equipo muchas gracias muchísimas gracias por la invitación y por todo lo que están haciendo Hernán lo tuyo es una maravilla y bueno gracias nuevamente y seguimos en contacto a disposición de ustedes para lo necesiten hasta pronto gracias genial muchas gracias Patricia gracias 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 Gracias.